Conocimiento, tecnología e iniciativa son las herramientas con la que la comunidad UDEC hace enfrente a la pandemia de COVID-19. La tos seca, fiebre alta y dolor muscular son algunos de los síntomas del temido coronavirus. Pero, ¿cómo ir al médico si debemos evitar salir de casa? La Unidad de Telemedicina de la Universidad de Concepción implementó la plataforma TeleCOVID-19 UDEC. Hasta ahora, más de un millón de personas desde 144 países han accedido a la plataforma. Tras completar tu test, evaluación de riesgo COVID-19, la plataforma genera una recomendación y, de ser necesario, te deriva a una teleconsulta médica. Esta es solo una de las iniciativas de la comunidad UDEC frente al COVID-19. Juntos superaremos esta crisis.